En este año 2020 vivimos mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Afortunadamente ya casi llega a su fin, y a una persona a quien le urge que llegue esto es Ana Bárbara. La cantante se llevó un tremendo susto luego de casi tener un incidente automovilístico. Ella se encontraba haciendo las compras navideñas junto a su hijo Máximo Emiliano, cuando de repente un carro casi les pasa por encima. Es bastante normal que cuando estamos haciendo las compras navideñas de última hora, todos andemos con muchísima prisa, apurados, córrele aquí, córrele allá, agarra esto, agarra lo otro. Pero siempre hay que tener mucho cuidado. Ana Bárbara y su hijo se encontraban ya en el estacionamiento de un centro comercial, cuando de repente un conductor perdió el control. ¿Cómo nos enteramos de esto? Pues la propia Ana Bárbara lo platicó en redes sociales. La verdad es que no somos nada, nos acaban de chocar aquí parados. El susto de mi vida es increíble, de verdad. Resulta que un hombre que iba manejando en este estacionamiento perdió el control de su carro, y le llegó a la parte trasera de la camioneta de Ana Bárbara. En ese preciso momento ellos estaban acomodando las cosas en la cajuela. Ana Bárbara platicó que a pesar de que suena muy absurdo, esto pasa muy seguido. El otro conductor creyó haber puesto en parking su auto, y al ver que este seguía avanzando se asustó. De repente en vez de pisar el freno, pisa el acelerador. No es lo mismo ir frenando poco a poco a meter todo el pie, por lo que de verdad el auto arrancó a gran velocidad. Una confusión que sin duda alguna pudo causar un gran, gran incidente. Por fortuna tanto Ana Bárbara como su hijo Emiliano salieron ilesos. Únicamente el único que fue afectado fue el carro. Ana Bárbara platicó que esta situación se pudo convertir en un incidente gigantesco, pues en ese momento la cantante pensó que el vehículo iría directamente a las piernas de su hijo, y cambiaría su vida para siempre. Con sus propias palabras Ana Bárbara escribió en redes sociales, No puedo con la realidad, y mejor con la vulnerabilidad de nuestro ser. Darse cuenta segundo a segundo del milagro de la vida. Una persona perdió el control y el coche se precipitó hacia nosotros, mientras arreglábamos las cosas en nuestra cajuela. En esos momentos yo creo que la persona ahí cerca le debió de dar un bolillo para el susto a Ana Bárbara. Ella comentó que se impresionó tanto, al grado que ya piensa que necesita terapia. Tras este incidente, ella reflexionó con las siguientes palabras. Aceptar los bemoles, pero intentar, sobre todo en estos tiempos de distracción, estar más alertas. Obviamente nosotros no vamos a andar por la vida con miedo o con temor de que nos pase algo, cuidándonos de absolutamente todo, pero realmente lo que debemos de hacer es ser un poco más cuidadosos. A veces decimos, ojalá que nada me pase, pero yo creo que deberíamos de cambiar esa frase a, ojalá nada malo me pase. Y aún así, si no nos pasara nada malo, ¿cómo aprenderíamos de esto? En la vida hay que aprender de nuestros errores y de los incidentes que nos pasan. Por eso dicen que si te caes, te levantas, y si te vuelves a caer, nuevamente te levantes. Si por algo es bien conocida Ana Bárbara, además de su gigantesco talento, es por ser una persona sumamente abierta y transparente, al hablar acerca de su vida familiar. Detalles que obviamente nosotros como seguidores agradecemos, porque así podemos conocer un poquito más a esta famosa artista. Como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la vida de los famosos no es perfecta. Hay momentos que no son muy gratos, que digamos. Si bien ninguno de nosotros estamos exentos a este tipo de incidentes, tampoco nos vamos a poner ahí de pechito a que nos pasen. Debemos de tener bastante precaución. Pero es en este momento que yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que sea bueno que Ana Bárbara nos platique cada detalle de su vida? ¿O este tipo de incidentes que no llegan a mayores? Ni siquiera debería de platicarlos en redes sociales. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.